Yo no sé si definitivamente a ustedes o a ustedes se les ha presentado alguna vez el amor de su vida. Tú conociste el amor de tu vida, tú conociste el amor de tu vida. El amor de mi vida es mi papá y mi mamá. Pues les quiero contar una cosa. Hay historias de amor que son maravillosas, pero cuando uno tiene que devolverlas, cuando uno tiene que devolver ese ser humano con el que tanto ha aprendido, con el que tanto ha entendido la vida y ha formado esta existencia, y le toca devolvérselo a la naturaleza, es una cosa muy dura, muy dura de afrontar. Estamos hoy orgullosos de tenerles a ustedes a Constanza Duque, la maestra, la grande, mi amiga. La actriz Constanza Duque, desde mayo del 2022, ha vivido el duelo de la pérdida de su pareja con quien compartió una relación de 30 años. Un cáncer largo, un cáncer que tratamos y especialmente, pues, se trató y todo de al comienzo de métodos alternativos. No me arrepiento, pero fueron unos años de una entrega total. 30 años, mejor dicho, en que yo agradezco todos los días, a pesar, pues, de la desbaratada que se me pegó mi vida, que apenas estoy ahorita hablando de eso, rearmándola, porque fue una relación, la verdad, yo sé que no hay muerto malo, dicen que no, en que construimos una relación. Y fue crecer y crecer y como doy gracias porque yo digo que yo conocí el amor, de verdad, el amor así, con mayúsculas, que es como, ¿cómo decir yo?, como un amor de almas. Es como una conexión aquí, aquí, como de corazón a corazón, como que ya hay cosas que uno no dice, pero que las dice con una mirada, con una sonrisa, que no hay que decir casi nada, o sea, en que hay unos momentos de silencio, que hay parejas o hay personas que no se aguantan el silencio y tú entiendes ahí que eso está perfecto. Los ojos de Constanza se iluminan al hablar de su pareja. Pues, casémonos, lo pensamos en un momento en que la situación de salud no estaba bien. Entonces yo dije, no, no porque queda como una despedida, queda como una cosa triste. Y que el estado de salud mejoró, dijimos, ya, este es el momento. Entonces fue una cosa muy, muy linda porque eran estos amigos del alma, las dos familias, hubo jazz a la entrada, era un brunch, no fue ninguna iglesia, o sea, hicimos un documento en notaría, música con la marcha nupcial, y todo el mundo estaba muy feliz y muy emocionado de ver que nos habíamos casado, o sea, pero por fin, y sabiendo que esto no iba a durar tampoco mucho, pues porque había esa claridad, ¿cierto? Al morir su pareja, Constanza se echó a la pena y no veía una salida al dolor tan grande que estaba sintiendo. Un duelo es como un terremoto en que se te cae todo, todos los cimientos, todo queda en el piso y tú totalmente indefenso, uno siente, yo sentí que el mundo, que hasta ahí había llegado, o sea, que me daba miedo salir a la calle, salir a hacer las compras, pedir un taxi, era una cosa así como una vulnerabilidad y ya la vida pues no tenía ningún sentido. Y claro, hay momentos en que uno se quiere mutir. Yo decía, no me quiero levantar, que la manera de honrar, ya me doy cuenta la manera de honrar una relación así es precisamente saliendo, saliendo al otro lado, otra vez volver a mí, otra vez fortalecerme. Una cosa que quiero contar muy especial, como del viaje, yo muy desesperada un día, en un llanto, una piedra que tú puedas cargar y te la vas a cargar en tu maleta, en tu morra, si vas al baño te vas con la piedra, si te sientas en una mesa te dice, entonces decía, eso es, y la programa le agradeces y eso es lo que estás cargando. Tú puedes asumir la falta de esa persona y en el viaje, el día que estés ya rendida y mamada a cargar esa piedra, le das las gracias y vas y la botas. Pues esa piedra, mira, al final me doblía la espalda, tortícolis la piedra y un día ya dije, no es que esté curada, pero dije, no quiero cargar más esta piedra. O sea, esta tocada de fondo es porque es para salir. Ay, mi carita, yo creo que las únicas personas que en realidad entienden esto son las personas que han pasado por esto. A uno le pueden decir todo lo que usted quiera, pero ese sentimiento únicamente lo entiende uno cuando lo vive. Afortunadamente yo no he tenido... No, pero Mari, es que es tan tenaz el estado de soledad después de vivir en una compañía tan larga... Sobre todo 30 años, tan solano. Que la psicología, en psicología hay una especialización que se llama psicología de la viudez en las universidades más importantes de Austria, dura dos años. ¿Cómo será el dolor tan berraco? Tan berraco. Es decir, es acostumbrarse a vivir una vida de acuerdo a una... Dispustancia. O sea, es volver a nacer. Volver a nacer. Uno tiene que volver a reinventarse. Aprender a vivir sin la otra persona. Porque es que a uno en 30 años se le olvida cómo es vivir solo. Eso hace parte de un pasado que se entierra. Y además que esa pareja, yo la conocí totalmente a todos los dos ahí andando, la pareja andando. Yo siempre veía que iban juntos. Para arriba y para arriba, para abajo. Para arriba y para abajo. Para todo lado, para todo lado. ¿Pareja? Pareja, mi amor. Para estar parejo, para estar siempre. Pero mira qué bello habla ella. Sí. Cuánto amor hay en ti, cuánto amor te tenemos porque tú sabes que te queremos. Donde la veo y me provoca aplaudir. No solo el amor, sino el respeto. El respeto que siente uno por esa mujer. Gracias, mi amor lindo. Y me manda por haber abierto tu corazón a las cámaras de la red. Así es. Exacto. Gracias. Gracias.